Música Cuando era rechazado de casa en casa, porque pensaba en María y el niño. Sonreíse también con santa tranquilidad cuando fijaba la mirada en su casta esposa. El niño aún no había nacido. ¿A dónde les tocó ir? A un potrebro, a un pesebre. Acá es donde felicito a todos los niños que han colaborado en ayuda del pesebre, en hacer esto, lo que los felicito acá, lo de la iluminación de la gruta. Qué bonito que esto sea ejemplo para que nosotros todos los años sigamos. Señora María, que por vuestras grandes virtudes, especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese para madre suya. Por el amor que tuviste al digno niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia la veo y le gozo en el cielo. ¡Osa piensa suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado! ¡O de un infante ven para enseñarnos la prudencia que hacen verdaderos sabios! Ven en su tierra, ven en su corazón, ven en su pán, ven en su parte de tanto. Se ven en el río, se ven en el río Y a los ángelitos cantando Tiene un arroz y vestido Pero miramos, no me ven los peces en el río Pero miramos como ven los peces en el río Se ven y se ven y vuelven a beber Los peces en el río, volver a Dios nacido Es un aplauso para la primera voz Acá la niña, muy bien Entonces le damos la novena en nombre del Padre En nombre del Hijo, en nombre del Santo Amén